Soy yo, le pido a Dios, que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pesa fuerte, no da la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pesa fuerte, no da la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pesa fuerte, no da la pobre inocencia de la gente